Delegaciones de tres países participaron en la cita. Además de Cuba se sumaron España y Noruega. La socialización de técnicas fue el punto central del intercambio. Vamos a estar aquí un mes de práctica, cuatro semanas rotando por distintos sitios y pues con los compañeros cubanos, la verdad que nos han acogido muy bien todo, nos han intentado enseñar siempre todo lo que saben y estamos muy contentos. Creemos que fue una buena experiencia y también es una práctica muy diferente que en Noruega. Ver las distintas formas de hacer las técnicas en el hospital, cómo son los pacientes y la clase de trabajo que se hace, pero hemos aprendido bastante de los cubanos, por ejemplo a nivel teórico, nos han enseñado los profesores de la universidad sobre los distintos sistemas respiratorios, cardiovascular, neurológico, a cómo tratar a un paciente, a realizar la valoración de un paciente integral. Temáticas como la humanización de los cuidados de enfermería y la interdisciplinaridad del proceso formativo fueron algunos de los compartidos. La presentación de las investigaciones contribuye a la colaboración por una mejor salud mundial. Alien Armas Enríquez, Notisur.